El aborto clandestino se va a caer, se va a caer, aprueben nuestro proyecto que sea ley, que sea ley, aprueben nuestro proyecto que sea ley, que sea ley. Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal, hay que abortar, hay que abortar. Desde 14 años son madres cada día, todos estos embarazos producto de violación, son niñas, no madres, son niñas, no madres. El aborto clandestino nunca más, arroz con leche yo quiero abortar, en condiciones dignas en un hospital, comiso prostor, es mi decisión, abortar el aborto clandestino nunca más. Su odio mata y tortura, su odio mata y tortura, su odio mata y tortura, en el nombre de su Dios. Se mete en nuestras camas, no queremos y no nos da la gana, que la iglesia se mete en nuestras camas. La actividad forzada por violación afecta gravemente a las niñas, adolescentes y mujeres. No tenemos miedo, no tienen miedo, porque no tenemos miedo. No tienen miedo, porque no tenemos miedo. No tienen miedo, porque no tenemos miedo. Hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema.